Don Iván Espinosa de los Monteros de Simón, del Grupo Parlamentario Vox. Gracias, señora presidenta. Señora ministra, no hace muchos años que purulaba por los platós de televisión un tal Pablo Iglesias, que iba defendiendo en esos platós no cumplir con el euro. Lo sé porque le conocí en esos años. Y lo que defendía él era dejar de pagar la deuda, abandonar el euro, volver a la peseta, devaluarla, nacionalizar la banca y la propiedad privada. El estilo bolivariano, ya sabe usted eso de expropiese. Lo malo es que en esa época que le conocimos a algunos también le conocieron los del SEPLAC. Pero bueno, eso ya tendrán tiempo de hablar de eso detenidamente. Y lo malo es que después le conocieron también los europeos, porque lamentablemente para España fue elegido eurodiputado y ahí le han conocido bastante bien. Y ahora sabemos que esas proclamas, que esa ideología caduca y trasnochada, que el comunismo que él ha estado defendiendo durante muchos años ha tenido un gran coste para España y sobre todo un gran coste para ustedes como gobierno. Y es que ahora han tenido que aceptar las condiciones que el viernes les parecían inaceptables. Y es maravilloso que sean ustedes capaces de aplaudir de una manera desaforada todo aquello que precisamente la semana pasada eran incapaces de aceptar. Maravilloso lo que han hecho esta mañana y lo que hicieron el otro día en Moncloa. Señora Ministra, ¿cómo valora la desconfianza que ha generado en Europa la presencia de comunistas en el gobierno de España? Accede a todo el contenido multimedia las 24 horas del día, 7 días a la semana, los 365 días del año. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. En TF Noticias estamos comprometidos con la información.